Hola amigos de YouTube, hoy quiero presentarles un nuevo peinado, un esterillado en crespos para la primera comunión. Vamos a iniciar con una división de medio lado, nos vamos a quedar que nos quede por la mitad de la ceña, vamos a llevarla hasta la corona, bien atrasito, luego decoramos con un zig zag, es opcional, si queremos lo podemos dejar así recto o lo podemos decorar. Vamos a ir partiendo suavemente, vamos separando el cabellito para irnos fijando como nos queda, ya de tenerlo realizado, llevado hasta la coronita, realizamos una división, a la primera vamos a tomarla provisionalmente con un cauchito para que no nos vaya a molestar para trabajar con el siguiente cabello. Esta división la vamos a realizar en ambos lados, nos vamos a guiar por la división de este lado hasta llevarla al lado izquierdo, vamos a fijar que nos quede bien derechita, ahora esta parte de frente, también la vamos a tomar provisionalmente. Segundo paso, o tercero mejor dicho, vamos a separar el cabello haciendo una media cola redondeando la cabecita de nuestra modelo, teniendo en cuenta que vamos a dejar un espacio de cabello suelto encima de la oreja, más o menos el de dos centímetros, acabamos tomando el cabellito hacia atrás formando una media cola, nos vamos a fijar que nos quede un espacio de la oreja hacia arriba, dos centímetros, más o menos, vamos a ir trayendo todo el cabellito hacia el centro, más o menos, cierto, dos centímetros, dos centímetros, todo el cabellito lo vamos a traer hacia el centro formando una media cola, nos vamos a encontrar de lado a lado con la división. El resto del cabello lo vamos a tomar provisionalmente, acá vemos como nos queda ya bien realizada la división, ya podemos soltarlo y continuamos. Seguimos con una división de dos centímetros, más o menos, la vamos a llevar hasta la corona, vamos a tomarla provisionalmente. Ahora, en la parte de encima, continuamos con otra división, tratamos que nos quede de igual tamaño, de dos centímetros, más o menos, separamos el cabellito, nos fijamos que nos queda bien derechita, vamos a pelear bien esta segunda división y la vamos a tomar provisionalmente. Ahora sí, con el cabello restante de la media cola, lo vamos a peinar muy bien, nos debe quedar bien engominadito, para que nos quede bien finito, bien pulidito. Lo vamos a tomar con dos o tres cauchitos de los grandes, ojalá en el color oscurito. Acá en esta parte, iniciamos, soltando la división que ya teníamos realizada, y vamos a engominar muy bien todos estos cabellitos, así se nos va a facilitar la pasada del cabello por la agujita. Iniciamos con el esterillado, recordemos que vamos a pasar un cabellito por debajo, un poco por encima, vamos a hacer las divisiones, las que más o menos igual, las divisiones las vamos a tomar un poco nuececitas, recordemos que si iniciamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima, por debajo, por encima, vamos a fijarnos que nos quede una contraria a la otra, para que se nos vaya formando el esterillado. Igualmente vamos a trabajar en el otro lado, divisiones gruesas, humedecemos bien el cabellito, para que se nos facilite la pasada por la aguja, como acá nos queda el cabello un poquito tirado hacia un lado, igualmente vamos a trabajar pasando una por encima, otra por debajo, las vamos a pasar gruesas, o sea espacios más ampliacitos, más anchos, para que se nos vaya formando bien el esterillado. ¡Gracias! Vamos a pasar bien el cabellito por la aguja, para que no nos vayan a quedar pelitos sueltos o levantados, recordemos empezar al contrario de lo que iniciamos, una por encima, otra por debajo, y así sucesivamente hasta terminar con todos los cabellitos. Ahora vamos a pasar a trabajar los crespos, vamos a tomar un mechoncito de cabello del esterillado, con un mechoncito de cabello, con un mechoncito de cabello, lo vamos a pasar por unos tubitos, que nosotras mismas podemos realizar, en el siguiente video les explicaré como los vamos a realizar, es muy sencillo y muy prácticos. Acá finalizamos con un mechoncito para sujetarlos, que no se nos vaya a desenvolver, los dejamos ahí sueltos, para iniciar vamos a tomar el cabellito, y lo vamos a poner en el tubito, pisándolo con un mechoncito, y acá les voy a mostrar más o menos como es. Chumjetamos la puntica del cabello, la vamos a pisar con un mechoncito hacia adentro, para que no se nos vaya a desenvolver, vamos dando vueltas al tubito, dejando un poquito de espacio, ya nosotros le vamos a dar la altura que queramos, si lo queremos hasta llegar arriba de la división, o simplemente las punticas. Acá en la colita también los vamos a entubar, en esta parte yo ya había dejado una sección separadita, para envolver la colita, y tapar el cholito, todo esto va a ser parte de la decoración. Recordemos que este proceso lo vamos a dejar con los tubitos, más o menos, de un día para otro. Mucho se lo estoy mostrando acá, solo lo deje unas cuantas horitas, por eso no me van a quedar muy definidos, pero ustedes van a ver el resultado dejándolo de un día para otro. Acá estamos pisando la colita bien que no se nos vaya a desenvolver, ahora el paso a seguir es con el cabello de adelante que está dividido, lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a sujetar con un cholito, para que nos quede bien fijito. Ya pasaron unas cuantas horitas, recordamos, vamos a ir soltando los tubitos, vamos a soltar los ganchitos y los deslizamos hacia arriba. Acá nos van quedando los crespitos. Si los queremos un poco más gruesos, también podemos coger el cabellito del que ya tenemos suelto, lo podemos agregar a los crespos. El cabellito que nos queda por debajo, lo vamos a planchar para que nos quede bien liso, o si lo queremos todo en crespos, también lo podemos realizar. Acá vamos a utilizar un moñito, también podemos utilizar flores naturales o florecitas artificiales, un velito que a veces se utilizan para las primeras comuniones, es gusto de cada persona. Ponemos unas pequeñas aplicaciones con silicona líquida. Vamos a ir decorando todo el gordito, o lo podemos decorar también poniéndole en varias partes florecitas. Acá ya vemos el resultado final. Miremos que en la colita no quedaron bien definidos los crespitos, pero es por el tiempo que los dejamos. Recordemos que los dejamos de un día para otro y se va a ver mucho mejor el resultado. Espero que les guste, que lo realicen, es muy práctico. También lo podemos utilizar para una ocasión especial, para un matrimonio, una pajecita. El se presta para muchas ocasiones. Espero que les guste, que lo realicen. Y recordemos que en el próximo les enseñaré cómo realizar el tubito para los crespos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!